Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente Rade por el medio toma la punta. En el segundo lugar se ubica Huracán Lolo. En el tercer puesto por la baranda Nito. Va quedando Huracán Lolo con ligera ventaja. Segundo Nito, tercero mejorando a Cholado. En el cuarto lugar ha quedado por el centro de la pista Rade. Cerca a la baranda marcha Ramiro. Luego lo hace Silvano Cham. Ingresaron a C al poste de los últimos 800. Ha Cholado por fuera con ligera ventaja. Nito a su costado. Muy cerca Huracán Lolo. Luego pasando Rade. A continuación Silvano Cham. Luego lo hace Ramiro. Muy cerca al grupo se aprecia a Guade. Van ingresando a C a la última curva y continúa la pelea. Ha Cholado por fuera y Nito por dentro cabeza a cabeza. Al momento de ingresar a la recta. Apareció Ha Cholado por fuera con ligera ventaja. Ha Cholado un pescuezo de ventaja. Segundo Nito. En el tercer puesto ha quedado Rade. Cuarto Silvano Cham. Quinto Huracán Lolo. Último 250. Ha Cholado en la punta. Nito en el segundo lugar. Y muy abierto va quedando Ramiro. Junto con ellos lo viene haciendo Rade. Faltan 80 por el centro. Ha Cholado. Avanza Ramiro. Avanza Rade. Les faltan 20. Ramiro en el propio disco. Ramiro a Rade. Tercero en línea. Ha Cholado. Silvano Cham. Nito. Gana la sexta carrera del programa el número 3 Ramiro. Con José Reyes.